...deicados diputados, en relación a que vienen más recursos, quiero agradecer la presencia del director subrogante y que nos apoye en esta iniciativa de tener un segundo profesor, puesto que aquí hay un grupo de 120 agricultores muy necesitados y tenemos quizás el triple de esa cantidad esperando esta oportunidad. Somos una comuna muy pobre, con un índice de vulnerabilidad muy alto, de ruralidad también muy alto, así que apelamos a las gestiones que pueda realizar el DAP, nosotros ya hemos hecho lo nuestro, para que podamos tener un segundo profesor. Agradecer también al equipo profesor local, suena Adriana, don Gerardo y nuestra secretaria, la señora Carina. Quiero agradecer también la presencia del diputado José Cáceres Arriegada, que el diputado, por su presencia, a usted nos manifiesta estar siempre acompañado de nuestra comuna, lo digo con mucha propiedad, durante mis casi dos años he tenido mucho aporte, mucho apoyo, proyecto, recurso por parte del diputado, así que quiero agradecerle su presencia y su apoyo en esta oportunidad. Que Dios les bendiga, les acompañe y les proteja siempre. Muchas gracias.